Las palomas no son robots. Cuando pasan los años, no pasan en vano en la colombofilia. Se aprende de todas maneras algo en cada temporada. Todos nosotros en cada nuevo año de crías planificamos con mucha ilusión la conformación de nuestras parejas reproductoras, al hacerlo miramos tres considerandos. Primero las parejas fijas. Es decir, aquellas que siempre nos dan resultados, al volar sus descendientes. Luego y capaz, lo que más nos ilusiona. Las nuevas parejas conformadas por aquellas palomas que en la cesta o en las carreras cumplieron de forma óptima nuestras expectativas. Y estamos seguros que sus hijos serán iguales o mejores. Esta selección muchas veces. Es capaz la que nos hace creer que en la próxima temporada de vuelos, mejoraremos aún más nuestra perfamance. Y en tercer lugar, descartamos a aquellas parejas que sus hijos según una óptica rápida, simplemente, o se perdieron, o fueron segundones, caso error. Expliquemos algo sobre este punto en particular, que es el motivo de este artículo. Las palomas no son robots a las cuales se les haga volar tal o tal distancia o con tal frecuencia y simplemente las califiquemos muy rápidamente de buenas o malas, o que simplemente sus padres n. O sirven como reproductores y que no volverán a conformar nuestro plantel de reproductores, nunca más. Esto lo aseveramos por no considerar a cada paloma en particular al calificarla. Metemos a todos los pichones en el mismo saco de apreciación. Así no es. Si no somos observadores. Simplemente seguiremos siempre con estos falsos juicios. Repito. Observemos a cada pichón desde que es muy pequeño. Él nos dice con su mirada, su comportamiento, su carácter. ¿Qué es? ¿O qué será? Si le damos tiempo, ya que, tiempo es simplemente lo que esos pichones nos piden. Sin descartar que por supuesto hay malos cruces y por consiguiente malos resultados, en general confiemos que nuestras palomas, son buenas. Hay pichones que en su primer año son unos aviones. A aquellos le hacemos mucha barra. Al resto que llegaron a mitad o al fondo de la lista. Ni los miramos. Y es más. Muchas veces estamos por deshacernos de ellos, generalmente. No amigos. Esperemoslos. Démosle tiempo a que desarrollen su verdadero potencial. Que podría ser en el segundo o tercer o cuarto año. No todas las palomas evolucionan igual. Recuerda que las palomas saben comunicarse contigo, solo tendrás que darles atención y ellas te transmitirán cómo están, si les falta algo, si están listas para competir, o no lo están. Solo escuchalas. Recuerda que las palomas no son robots. Suerte palomeros.